Híjole, noviembre y que comienza este mes de verdad difícil, un mes complicado, un mes preocupante, un mes de verdad, híjole, de verdad, de mucha, de mucha preocupación en todos los sentidos. Difíciles, preocupantes y complicados en temas financieros, en temas sociales, en temas de educación, en temas de salud y, por supuesto, lo que nunca, nunca puede faltar en temas de corrupción y de inseguridad. Es triste y lamentable que no paren los asesinatos, es triste y lamentable que no pare la inseguridad, es triste y lamentable que los feminicidios o asesinatos en lo general sigan sin control. Esto en todo el país, de verdad, que la estrategia en temas de seguridad no está dando resultados hasta el momento, querido Vitorio, de verdad. Y que este problema se agudiza más en aquellos lugares, en aquellos lugares donde pues reina la corrupción, en aquellos lugares donde la corrupción es parte, es parte de una administración, como que si fuera, valga fundamental, como si fuera un requisito, en todos aquellos que forman parte, o sigo, en aquellos políticos o demás que quieren o tienen o tienen que formar parte de ellas y de cualquier administración. Hay estados que ocupan, de acuerdo a este tema, y hablando en escalafón, hablando en escala, pues los primeros lugares. Y es el caso del estado de Michoacán. Es triste y lamentable que en el estado de Michoacán, de manera constante, de manera constante, los feminicidios sigan a la alza. Este fin de semana, este fin de semana pasado reciente, le informamos en su momento, le publicamos, le dimos a conocer en su momento, se registra el asesinato de una joven mujer, de una joven en Nueva Italia, en el municipio de Mújica, mejor conocido como Nueva Italia, Michoacán. Una joven que, pues, se habla de ahí de dos, tres temas. Además, el asunto es que, hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán todavía sigue haciendo las investigaciones para dar bien cuál fue el modus, cuál fue el motivo, cuál fue la razón para haberle arrebatado la vida a esta joven. Lo cierto es que causó indignación. Ha causado indignación como en todos, en todos los casos de asesinatos de mujeres. En esta comunidad, en este municipio de Mújica, el municipio mejor conocido como Nueva Italia, la sociedad se volcó, la sociedad se indignó, la sociedad se solidarizó con esta familia, la familia de un conocido comerciante de este municipio. Un conocido comerciante que se dedica toda su vida, más de 30 años, como él luego lo ha dicho, más de 30 años vendiendo birria de chivo, conocido en este municipio de Nueva Italia como el pariente, mejor conocido así como el pariente. Esta persona, una persona atenta, una persona trabajadora, una persona de verdad sociable, una persona que lo conocen todos, de verdad, todos los habitantes de este municipio. Y que muchos, muchos que incluso no somos de allá, hemos llegado a desayunar, a almorzar allí precisamente en este lugar del pariente, la birria de chivo. Le mandamos un saludo, un saludo fraternal al pariente. Por supuesto, nuestra solidaridad y nuestras condolencias por este cruel y vil asesinato. La impotencia, la impotencia por supuesto que reina en estos momentos y que invade a la familia y al propio padre de Diana, esta joven asesinada. Quien incluso, lleno de ello y rabia, él tuvo el valor para hacer una transmisión en vivo, una transmisión en redes sociales y dar a conocer este asesinato, con todo el dolor de su alma, con todo el dolor, de verdad, hace la transmisión y agradece, agradece a todos, a todo el pueblo y a todos aquellos que dieron sus muestras de solidaridad y de apoyo. ¿Sí? Pero además, hace un reclamo al presidente de la república, hace un reclamo a las autoridades que no han hecho nada. Hace un reclamo al presidente de la república donde dice que, pues, que le enseñe, que el presidente Andrés Manuel López Obrador le enseñe cómo, cómo abrazar y no darle balazos a los asesinos, en este caso, de su hija. Como, ¿sí? Así lo dice, enséñeme cómo, cómo abrazar a los delincuentes o al, a los o el asesino de su hija. Con impotencia, con coraje, con rabia, él hace esta transmisión que dura aproximadamente cuarenta minutos, treinta y tantos cuarenta minutos, si no me equivoco. Transmite en el funeral, en el funeral de su hija. Y allí, él expresa su sentir, expresa su dolor. Llama a la sociedad y dice que, ¿hasta cuándo van a seguir permitiendo todos estos hechos de inseguridad que, ¿hasta cuándo va a seguir la ola de violencia y de asesinatos? Este hombre comerciante, como le digo, y conocido allí en, en este lugar, conocido como Nueva Italia, en el estado de Michoacán, en la región de Tierra Caliente, así, así lo hace, repito, lleno de valor, con todo el dolor de su corazón, hace la transmisión, con lágrimas en los ojos, pero él, él denuncia este hecho. Y créanme, las autoridades, ni federales, ni estatales, han cumplido. Los gobiernos no le han cumplido a los mexicanos, y en particular a los michoacanos. Y ahí está, el tema de inseguridad que deja sin vida a una mujer más. Es triste y lamentable, de verdad, le arrebatan la vida a una joven, a una joven mujer. Es triste, de verdad, y lamentable lo que hoy en el estado de Michoacán se vive por los temas de inseguridad, por la falta de responsabilidad y cumplimiento de las autoridades. La ley es clara, la constitución es clara. Y los gobiernos tienen que gobernar para todos. Tienen que garantizar todos los derechos que están plasmados precisamente en esta, la constitución mexicana de los Estados Unidos mexicanos. Y uno de ellos, uno de ellos es el derecho a la seguridad, el derecho a la justicia. La seguridad que no, que no se garantiza en el estado de Michoacán. Los que reinan, los que tienen el control, son los criminales. Y esa es una muestra más, eso es una muestra más precisamente de que quien controla y con total impunidad son los delincuentes. Y esto, lamentablemente, denunciado por muchos, muchos habitantes de la región de Tierra Caliente en el estado de Michoacán y en los diferentes lugares del territorio mexicano por las alianzas que luego, luego, repito, denuncian los propios habitantes entre autoridades y criminales. Así, así como usted lo escucha. Es triste y lamentable que día a día sigan creciendo los índices de inseguridad, que sigan creciendo, sí, los, las muertes, los asesinatos. Y al criminal, a los criminales no les importa si es mujer, si es niño o anciano. No les importa si es criminal o si es una persona de bien. No les importa en lo absoluto, en lo absoluto, que sea una persona que trabaja de manera honesta para ganarse el pan de cada día. A los criminales no les importa en lo absoluto nada de esto. Así, las cosas en el estado mexicano, en nuestro país, y en particular en Michoacán. Es triste y lamentable, pero bueno, una realidad. Y bueno, en el día de ayer, el día de ayer, se llevan a cabo elecciones allá en los Estados Unidos, donde, pues, hasta el momento, la situación, el tema de resultados ha sido más o menos ahí pareja. Donde el propio, incluso, el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien había dicho, había dicho que, pues, iba a aceptar en caso de ser así, la derrota, quien incluso había dicho que no se iba a adelantar a, pues, omitir alguna declaración de triunfo o demás, ayer, cuando, pues, iba, se estaban realizando, precisamente, los conteos, al estarse realizando, precisamente, este, pues, valga, el conteo de votos, querido Victorio, y que los resultados le desfavorecían en muchos, en muchos de los distritos allá en los Estados Unidos, Donald Trump habló, Donald Trump declaró desconocer los resultados, habló de fraude, y dijo que le estaban cometiendo fraude, ¿sí? Y que no reconocería estos, estos resultados en los Estados Unidos. La situación se comenzaba a poner, de verdad, pues, un poco candente, porque esto previo, el propio Biden había declarado, pues, ser triunfador, haber declarado que iba o que llevaba la delantera ganando, y que los resultados lo favorecían. Esto fue lo que a Donald Trump le incomodó e hizo que perdiera el control, al grado de que Twitter, ¿sí? Esta red social le bloqueó allí un, un tuit, le tumbó un tuit donde, donde precisamente lo decía o hablaba de fraude. Así es. Bloquean a Donald Trump en Twitter. Esto, cuando precisamente la empresa previamente había dicho de que cualquier tema que fuera encaminado en ese sentido a hablar o anticiparse de los resultados, lo iba a bloquear. Y así sucedió. Twitter bloqueó a Donald Trump. Era pasado de las 12 de la noche y Donald Trump había advertido que salía o iba a salir a emitir un posicionamiento, a declararse prácticamente triunfador. Seguramente sus asesores o, pues sí, lo calmaron, lo tranquilizaron porque pasaron las horas y demás y no, no salió Donald Trump a manifestarse, a declararse triunfador. Lo cierto es que todo esto, toda esta situación allá en los Estados Unidos por el tema de las elecciones, donde, pues, tanto uno como otro se han declarado triunfantes, ha desestabilizado ya el, en el tema económico. El peso mexicano pierde terreno. Así como usted lo escucha. Pero, en fin, ya veremos el día de hoy. El día de hoy todavía continúan allí los votos, el conteo de los votos. El día de hoy todavía, yo creo que por la noche, tarde noche, sabremos ya con mayor seguridad quién, quién será el triunfador. Repito, por lo mientras, este magnate de la construcción allá en los Estados Unidos, Donald Trump, actual presidente de este país, dice desconocer los resultados de ser, sí, de desfavorecerlo a él, de ser él el perdedor. Y pues pone de verdad entre dicho lo que lo que se había comprometido el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.